Las indestinibles decretos que presentan las diputadas María del Rocío García Olmero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Nacional Institucional y Estefania Rodríguez a toda la integrante del Grupo Legislativo de Morena, de la manera siguiente, la que reforma los artículos 399, 339, 340, 341, 242 y 343 del Código Penal del Estado Libre Soberano de Puebla a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y las que reforman y adicionan diversas posiciones de la Ley Estatal de Salud a la Comisión de Salud.